Sí, pelón, agarra la onda. No te preocupes ni te acongojes. Sí, ya sé que el amor es más importante. Pelón, pásatela bien. Un abrazo a Salma y feliz año. Ni modas. ¡Ele! ¡No viene Chacho! ¡Ni Salma! Bueno, qué bárbaro. Hasta acá se escucha el grito de Pancho. Ay, sí, qué pulmones tiene mi patrón. ¿Cuándo usará Pancho el interfón? Yo creo que nunca, ¿verdad? Bueno, pues ya escuchamos que Chacho y Sandra no vienen, así que quítate dos lugares que se usa, por favor. Sí, señora, con gusto. ¿Quién hay que abrir la puerta de la señora Rebén? Ay, sí, adoración, por favor, gracias. ¡Voy! Pero ¿por qué todos en esta casa tienen que gritar? ¿Cómo va todo en la cocina, Chucha? Todo está listo, señora, pero voy a checar las salsitas para la carne, ¿sí? Muy bien, gracias. Pancho, Candela, el invitado, mi mamá, Pepe, Lupita, Tomás, Ana, Temo, Sebastián y yo. Bueno, pues menos mal que no es como la noche buena. No, pues sí, soy su fan, ¿de verdad, señor Mario? Oye, ¿y me va a decir mi horóscopo? Claro, adoración, claro que sí no eres. No, pues Aires. ¡Ari, esa adoración! Ah, pues por eso. Rebeca, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Le traje un detallito. Ay, muchísimas gracias. Espero que no le moleste que haya venido a la cena de Año Nuevo con usted y con su familia. Claro que no, ya me lo había comentado mi marido y es un placer tenerlo aquí en su casa. Ay, gracias, señora. ¿Y cuánto falta para el término de su embarazo? Creo que menos de tres meses. O sea que los mellizos van a ser a Aries como adoración. ¡Guau, excelente signo! No, pues sí, pues claro, pues haz el mejor. A Aries le gusta ganar y ser espontáneo. ¿Quién es espontáneo? Ah, tú debes ser Temo, ¿verdad? Pues Simón, pero yo lo conozco a usted. ¡Ay, sí, solo a la tele! ¿Ah, sí? Me llamo Mario y mucho gusto. Hola. ¿Y cómo es que me conoce? He seguido la vida de tu papá, un tauro de hueso colorado. Voy a abrir, ¿no? Sí, adoración, por favor. Pero por favor no vayas a gritar. ¡Por favor! Ay, por favor, discúlpala, Mario. Como buena Aries, gritona y energética. Muchísimo gusto, Mario. ¿Te pasa algo, Pepe? No. Es que noto tu aura un poco como oscura. Va a ser una que otra bronca, Mario. No es fácil de decir la vida. Hola, Pepe. Ah, ¿qué onda? Sebastián, ¿verdad? Sí, sí. Nos hemos visto aquí y trabajó con tu papá. Claro, mucho gusto. Oye, por cierto, ¿y el más máximo? Ya no debe de tardar. Y más le vale que se apure porque ya es tardísimo. Ya aguanta, ¿eh? ¡Ya llegó el cantando ausente! Hola, mi amor. Hola, hijo. Ah, qué bueno que vino Marco. Mario. Por eso. Se llama Mario, ¿verdad? Sí, Mario. Mi querido Sebas. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Hablaste con Pina? ¿Cruela débil? Temo. ¿Cruela débil? No sé, amor. Es que así le decimos a la señora Pina. Por la película esa de los Dálmatas, ¿no? Dálmatas, Temo. Por eso. Bueno, ¿y quién falta? Ah, claro, las niñas. ¡Candelara de Los Ángeles! ¡Ana López! ¡Guadalupe, doña Rebeca! ¡A cenar! No, grintes. Es que ya sé, hombre. Sí, pero no les puse. ¡Ya se la hace, por favor! Ay, mi amor, ¿qué pasa? Pues es que estoy tratando de hablar. Ay. Como se podrá dar cuenta, Mario, aquí todo el mundo habla al mismo tiempo, como en hoy. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! No me había dado cuenta, Pancho. Ah, ¿y así ya nos llamamos Mario Benedetti? Ay, Pancho, perdón. Pero yo quiero que Mario me diga mi horóscopo para el año que viene. ¿Y qué signo es usted, doña Rebeca? Ay, yo soy Pisces. Ay, maravilloso signo. Y déjeme decirle que el año 2012 le va a traer solo cosas positivas para los Pisces. Sobre todo en el amor. Aunque creo que es un amor secreto. ¡Ah! ¡Toma, la barbón! Pero ¿cómo que prohibido, Mario? Prohibidísimo. ¡Qué caro! Ay, no, no, ahora... Ay, ahora yo... ¡Candelaria de Los Ángeles! Sí, sí, sí. ¿No trajimos aquí a Mario para que nos dé el horóscopo? ¿No está chambeando? Sí, pero... Lo hago con mucho gusto, Pancho. Ya ves, bravo. A ver, a ver. Yo soy Capricornio con ascendente en escorpión. Ay, peligrosa combinación, Candy. Ay, ¿por qué? Venus va a estar alineado con Júpiter. Y lo siento, Candy, pero no son muy buenos augurios para el 2012. Ay, no me diga. Bueno, ya, 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 ya. Basta el horóscopo, ya. No, 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 no. Vamos, si queremos saber los horóscopos de todo. No, yo, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Otra vez? Pero no te preocupes, Pancho. Y déjenme decirles a todos que el próximo 2012 es un año de amor. No es un año en el cual se va a acabar el mundo, como por ahí están diciendo. Es un año donde vamos a aprender, eso sí, con fuertes lecciones, que todos somos uno. Y además la juventud de México se va a destacar mucho durante este año. Otra cosa que les digo, Plutón en Capricornio, que es el que está haciendo acabar como todos los gobiernos fuertes y todos los que han causado miedo, opresión y muerte, así que muchos dictadores también van a caer en el mundo. Van a seguir. ¡Qué bueno! Así que brindemos por eso, porque lo que viene es el amor. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Bueno, antes de que venga el año nuevo, que ya falta muy poquísimo, es una tradición familiar bien chida que ahorita les explico, ¿sale? Empezando por el más pequeño de la familia, que es el Popeye, porque tiene nueve años. No, no es cierto, no es cierto. Empezando por ti, Temo. Cada quien va a decir sus propósitos para el año que viene. Pero no se vale decir así deseos como, yo quiero más lana, o quiero que me pele Pina, o algo así. No, no, no. Son propósitos de cada quien, de uno. De cosas que quiere cambiar de sí mismo, de sí, de la familia de ellos, o del mundo de él. ¿Sale? Salí, vale, vale. Pero entonces no puedo decir que quisiera que Pini y yo... No, 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 no. No, 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 no. Me parece perfecto. Ya no va. Ah, y después del propósito, nos comemos una uña. Digo, una uva. ¿Vas que este mo? Gracias. Mi propósito es... Estar mejor en la escuela y no portarme mal. ¿Va? No va, 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 no va. Pues yo tengo que decirlo, ¿verdad? El año que entra me voy a casar con este hombre maravilloso que lo amo. Ha sacrificado su sueño por mí. Gracias, mi amor. Yo también te amo, Lupita, y me voy a encargar de cumplir tus deseos. No, no, no. ¡Uva, uva, uva! Ya, 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 échale el agua. Échale el agua, échale el agua. Échale el agua. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? O yo, jefe. Bueno, pues mi propósito de año nuevo, pues es regresar a la música y que al fin me decida entre el Freddy y el Adrián. Ana, pues ya se me está tardando, carnala, ¿eh? Ándale. Lo que te falta, Ana, bien complicada la tienes en este 2012, ¿eh? ¡Ay, no manches! ¡Uva, uva! ¡Uva, uva, uva! ¡Uva, uva, uva! Bueno, pues yo también voy a hacer trampa y no voy a hacer un propósito, sino un deseo. Y mi deseo es que el año que entra que nazcan estos bebitos, pues que nazcan sanos y completitos, ¿no? ¡Patrón! ¿Qué pasó, chucha? ¡Patrón! ¡Faltan cuatro minutos! ¡No manches! ¡Y la champaña! ¡Vamos volando! ¡Pero de volante! ¡Pero de volante! ¡Pero de volante! ¡Tres minutos! ¡Ay, ya acabaste año! Pancho, sí, hay que poner esta vela color naranja, que es el color de la prosperidad, para que todo el año tengas la inteligencia y el amor para que resuelvas todos tus problemas. ¡Ay, ya! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¿Qué? ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Salud! ¡Feliz año nuevo! 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 ¿Se siente bien, Sebastián? ¿No se necesita ser astrólogo para saber que hay un gran dolor en tu alma, Sebastián? ¿Puedo ayudarte en algo? Gracias, Mario, pero no hay nada que hacer. Dicen que la vida sigue, ¿no? Pero también percibo un dolor y una duda. No sé si debí haber perdonado a una persona. Yo no conozco los hechos, Sebastián, pero sí sé que el perdón te va a liberar. Si es de verdad de corazón. A ver, dime, Anita, ¿qué es exactamente lo que quieres, hija? Bueno, pues es que no sé, pero bien dicen por ahí que año nuevo, vida nueva, ¿qué no? Ay, ¿a poco quieres mandar por un tubo al par de galas que te traen? No, pues claro que no, tía. ¿Cómo se te ocurre? Pues entonces, Anita, aclárame. Bueno, pues es que quiero algo. ¿Me ayudarían? Claro, mi padre. Por supuesto, dale por ahí. Sí, pero no nos has dicho qué. ¿Qué? Bueno, pues es que quiero cambiar de luz. ¡Ah! Pues así es, Temo, ¿cómo ves? ¿Ah? No quieres, Tomás. ¿Pero cómo que renunciaste? Sí, eres chidísimo. ¿Quieres policía? Sí, Temo, pero es muy peligroso. Pues por eso, chidisísimo. No para tu hermana. Lo que pasa es que yo sufro mucho, Temo. Además, el trabajo en la bomba está padrísimo, ¿verdad, mi amor? Así es, claro, mi amor. Pero no te ves muy convencido, ¿eh, Tomás? Pues pasado mañana empiezo y le voy a echar muchas ganas, Temo. ¿Ves a hacer pistola? Sí. ¡Qué chido! ¿Y qué vas a hacer, Pepe? No sé, bebé. Ya se fue. Estoy con muchas bolas, ¿no? Te he herido, te he confundido. No me siento bien. Chale, Pepe. ¿Y podemos hacer algo por ti, hijo? Pues no hay mucho que hacer, ¿no, Máximo? Pues igual y le tengo que hacer, pues, como mi carnal Ana. Darle tiempo al tiempo. Perdóname que te lo pregunte, Pepe, pero... ¿No has pensado en la confusión, en la herida y el dolor de Mónica?